Juan Manuel Aval Medina, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieses, Dios y la patria os lo demandan. Él es un muchacho, parte de una historia de nuestro país, su familia también, y la confianza que da, y la alegría, por otra parte, que brinda esto de que pueda estar ocupando un cargo de decisión. Decisión dentro del país. Estaba en Uruguay, pero no era su patria, y yo le auguré que iba a volver y volvió, por eso estoy muy contenta, porque digo que parece que tengo línea directa con Dios, porque me está escuchando, ¿no? Yo lo felicito, lo que le dije, que cuente siempre conmigo, porque lo quiero mucho y es mutuo este cariño, pero no es solamente un sentimiento, porque el sentimiento es personal, sino que va a servir mucho a la patria desde este lugar. Es un hombre joven que tiene experiencia y que seguramente va a ser un aporte importante y cubrir un vacío realmente de importancia que ha sido dejado por Aníbal Fernández. Aníbal Fernández fue un gran senador, un hombre que ha trabajado con mucha dedicación y estoy seguro que Abel Medina va a poder cumplir la misma tarea.